Como padres, es nuestro deber apoyar e involucrarnos en la educación de nuestros hijos. Y aunque a veces se presenten retos de idioma o conocimiento, hay pasos sencillos que usted puede tomar para involucrarse en la educación de sus estudiantes. Por ejemplo, pregúntele a su hijo cómo le fue la escuela y qué aprendió. También siéntese con su hijo a escribir sus metas para este año escolar y cómo usted puede ayudarle a lograr sus metas. Usted tiene el poder de motivarlos. Usted tiene el poder de motivarlos.